Bueno, ¿Cómo se comportará el clima para los próximos días? Ya tenemos un avance para el fin de semana. Nuestro compañero David Fas está más que listo. David, te saludo nuevamente. Buenas tardes. Así es, Laura. Buenas tardes. Lista la información meteorológica. Ya acercándose el fin de semana. Ambiente agradable a esta hora de la tarde. 22 grados prácticamente. La temperatura máxima pronosticada y se mantiene el cielo nublado. No me dejará mentir. La semana pasada tuvimos ambiente gélido. Hace exactamente una semana teníamos temperaturas de 3, 4, 5 grados bajo cero en gran parte de Nuevo León y la región, producto de la llegada de aire ártico. Mismo que ya se ha quedado muy al norte y eso ha permitido que las temperaturas aumenten. Sin embargo, no hemos tenido mucho sol que digamos ha dominado la nubosidad y eso ha impedido que las casas pues de alguna forma calienten por dentro. Muchas casas están frías en su interior. Vamos a ver si mañana y sobre todo el viernes, cuando ya tenemos cielo mayormente soleado en el pronóstico y temperaturas ligeramente cálidas, puede ayudar un poquito a tener una temperatura más confortable dentro de la casa. Pero afuera, como quiera, si las condiciones están buenas, no se pueden quejar quienes no les gusta el frío intenso. Observamos de dónde viene la nubosidad, en este caso media y alta, desde el Pacífico, cruzando parte del occidente, llegando por el altiplano hacia nuestra región, Coahuila, Nuevo León y por lo menos la mitad norte de Tamaulipas. Flujo de humedad del Pacífico, flujo de humedad también del Golfo de México, contribuyendo a la formación de bancos de nubes bajas, neblina que reduce la visibilidad, luego se convierte en bruma y posteriormente en calima. Y esa misma humedad del Golfo de México se encuentra con aire algo más frío que llega desde el norte, este frente estacionario en Texas y se traduce en esto. Lluvias importantes, una nueva ronda de lluvias que han generado inundaciones hacia el sureste del estado tejano, básicamente desde el norte de Corpus Christi y sobre todo el área de Houston. ¿Qué más quisiéramos tener estas lluvias acá en Nuevo León? Pero no es el caso, simplemente estamos contemplando precipitaciones ligeras en las próximas horas. En el caso de nuestro país, tiempo estable, el que domina la mayor parte de la República, destacando la mitad sur, un día más con cielos completamente, mayormente despejados y la lluvia brillando por su ausencia. No así, en buena parte del estado tejano, básicamente al este de la Interestatal 35 de Austin y San Antonio, en tramos de la Interestatal 10 y ni se diga en la 45, el área de Houston, básicamente donde hay avisos y alertas por inundaciones debido a la gran cantidad de lluvia que cae en poco tiempo. Y toda esa actividad se va desplazando hacia el noreste, incluso por ahí todavía está latente el potencial de alguna tormenta fuerte a severa, así que por varias horas más pueden tener precipitación en aquella zona para la gente que nos sigue por allá. Mientras tanto, aquí en Nuevo León comenzamos a ver ecos de lluvia ligera en el noreste de nuestro estado, un indicativo de que las próximas horas pueden darse algunas lloviznas, precipitaciones ligeras en el centro de Nuevo León, incluyendo el área metropolitana. Más temprano en la mañana observamos una línea de chubascos aislados desde San Fernando hacia Matamoros y la isla del padre Brownsville y Puerto Isabel. Así que tómelo en cuenta, se mantiene nublado con un 20% de probabilidad de lluvia ligera, moderada en algunos sectores, sobre todo cerca de las montañas, también áreas al norte de la metrópoli. No se sorprenda, muy similar a lo que se presentó el día de ayer en parte de la tarde y primeras horas de esta noche, pero ya hacia la noche vea usted bastante actividad de tormentas, incluso en el norte de Nuevo León, el área de los dos Laredos, muy atentos en Lampazos, Anahuac, así también como Nuevo Laredo y parte del sur de Texas ante el potencial de algunas tormentas esta noche y en la madrugada este jueves, pero sería algo temporal. 22 grados, la temperatura máxima se mantiene nublado con ese 20% de chance de precipitaciones, llovizna, lluvia ligera, condición que va a estar presente también en parte de la noche. 17 grados de nuevo con la formación de bancos de neblina, incluso niebla puede presentarse en ciertos sectores. Aún mañana temprano, noten como hoy continúa nublado, pero mañana va a decrecer la nubosidad, no por completo, estoy contemplando un medio nublado para la jornada de mañana en Monterrey, así como la región citrícola, 10% de chance nada más de precipitación y luego hacia el viernes tendríamos cielos más bien soleados. Por ahí entre jueves y viernes apareció un poquito de actividad de lluvia, algo realmente aislado, esto luego del paso de un frente. Dichosa de paso, esta noche estará cruzando un débil frente por nuestra región, puede soplar un poquito de viento del norte, pero poca cosa. Las mínimas mañana entre los 14 y los 16 grados en la mayor parte de Nuevo León, 7, 8 grados en Galeana y Saltillo, 14 grados en Nuevo Laredo, 10 a 11 en Piedras Negras en Monclova, 8 grados en la comarca lagunera, 16 a 18 en Reynosa y Matamoros, por la tarde máximas entre 24 y 25, 23 en Nuevo Laredo, en Sabina Sidalgo, bastante sol, algunas nubes y en el caso de Monterrey, al igual que en Montemorelos y Linares, medio nublado con valores máximos pronosticados de 22 a 23 grados, 18 a 20 en Saltillo, Galeana y Doctor Arroyo, por ahí 25 grados en Ciudad Victoria y en Tampico. Pronóstico extendido, mañana jueves 15 grados temprano, pueden formarse algunos bancos de neblina en sectores, luego ya en la tarde medio nublado, brumoso, 23 de máxima, el viernes mayormente soleado, 15 de mínima, cálidos 27 de máxima, pero llega un frente más el sábado, pero es débil realmente, 16 grados al amanecer, sube a 22 y luego desciende a valores entre 8 y 9 grados, domingo, lunes y martes temprano, la máxima en 20 el domingo con bastante sol y luego se incrementa la nubosidad a comienzos de la próxima semana, incluso por ahí martes y particularmente miércoles pueden presentarse algunas lloviznas debido al flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México. El aire ártico, el aire realmente frío, lo tenemos bastante distante al norte, así que no tienen por qué quejarse quienes no gustan del frío, realmente agradables, tomando en cuenta que estamos en la recta final del mes de enero. Así el tiempo, Laura, en esta tarde. Gracias, David, por el reporte y te seguimos en nuestros distintos espacios informativos. Excelente miércoles. Gracias, igualmente.